¿Fátima? ¿Usted está haciendo algo distinto en su casa? Sí, ahora tengo un horario para hacer las ideas. Excelente. ¿Y qué tal ha funcionado esta semana? Muy bien, muy bien, porque ahora cuando llegan de la escuela, mami, ya es hora de hacer la tarea, me dice. Es algo diferente. Excelente. ¿Hizo, ha hecho usted algo diferente en su casa a raíz de lo que escuchó, de lo que aprendió, algo que antes no hacían? Sí, lo que yo hice es que mis niños estaban acostumbrados a dormirse ya más tarde a las nueve de la noche, y esta semana ya dormí a las ocho y descansaron más. ¿Fue más fácil levantarlos en la mañana? Sí, y también casi nunca me desayunan, nada más poco cereal, un licuado, y ahora sí ya mi niño que es más difícil para comer ya alcanza a comer algo más. Excelente. Bien armado el niño, bien dormido y bien comido, listo para trabajar. ¿Cómo? I have had several parents where I typically have to go up and help them in the office with translating. And I was called up to the office for one mom in particular who usually needed help. They saw her coming and thought that they should just go ahead and call me. But when I got up there, she went ahead and tried, and she was able to do it all by herself. She just asked me to stay there just in case something happened, and she couldn't do it. But she was able to manage her own question and get the information and get what she needed on her own, which I thought was wonderful. We've had more parents coming in to volunteer in the classes. They feel more comfortable being in the classroom with the teacher, even though they don't speak a lot of English yet. They feel like they've got enough to be able to do that. I want to share. I'm very, very excited to share that. You know, most all our parents that are in the CERDA-SAVER program, I mean, this program has really built a lot of confidence in them to the point where they feel a lot better in participating in some of our school programs, particularly our PTO, which is our parent-teacher organization. And before, they felt more comfortable being the behind-the-scenes kind of people. And this program has really, really helped to give them confidence. It's really built their confidence to the point where next, you know, they say, no, it's okay, I'll tell them. No, it's okay, no, I'll let them know. You know what? Let me call them. And I just, that's like music to our ears because we know that they're not, it's not only just, it's working, but they're utilizing it. They feel confident enough to utilize it. And guess what? They're great, great role models for those parents who decided not to get on board for the fear, for the fear of maybe not succeeding in the program. Yo antes, pues, no, no me involucraba mucho en lo que es de la escuela y ahora sí estoy pendiente de las cosas que se va a hacer. Por ejemplo, el día 15 de este mes, el día 15 trajo la niña un papel donde nos invitaban los padres a participar en un, este, en la plática de un superintendente del distrito escolar de aquí de Tucson. Y yo me tomé la, fui para allá, pero esto es basándome en lo que es el, en el libro, en el, en este, en este todo, en los ejercicios y asistí a esa junta que se trató de, de los presupuestos de las escuelas, de la educación y recortes que van a tener el Estado para la educación y maestros y todo eso. Ese ahora es, es lo que le pongo atención a las cosas que, que pasan más sobre la escuela, lo que, lo que va a acontecer en la, en la escuela, cosas importantes así.